¿Qué son los múltiplos de un número? Sí. Todos los números que resultan de multiplicar un número por todos los números enteros. Por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos de 2? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Y así hasta el infinito. ¿Cuáles son los múltiplos de 12? Pues multiplico 12 por 2, 24. 12 por 3, 36. 12 por 4, 48. 12 por 5, 60. Y así hasta el infinito. Un número tiene infinitos múltiplos. Siempre. Infinitos. Por ahí hay unos ejercicios que os dicen, dame múltiplos de este número. ¿Cómo consigo múltiplos de este número? Lo único que tengo que hacer es ponerle un factor que no esté. Por ejemplo, puedo poner otro 2. Este número es múltiplo de este. Puedo ponerle otro 3. Este número es múltiplo de este. Puedo ponerle un 5. Este número es múltiplo de este. ¿Qué tienen en común? Que todos contienen al número original. ¿Vale? Al factorizarlo, te va a dar que contienen al número original. Por eso son múltiplos. Esto es 12, esto es 12 por 2, 12 por 3, 12 por 5. ¿Este número es múltiplo de este? Sí, porque lo contiene. Este tiene 2 al cuadrado. ¿Lo tiene o no? Sí, porque es 2 al cubo y tiene 3. Porque tiene un 3 al cuadrado. Yo podría escribir este como 2 al cuadrado por 3, por 2, por 3. ¿Sí o no? He separado el 2 al cubo en 2 al cuadrado y en 2. Y el 3 al cuadrado en 3 y en 3. Como este contiene este, es un múltiplo. Entonces, siempre que un número contenga los factores de otro, es múltiplo de él. Por ejemplo, ¿es 60 múltiplo de 15? Sin hacer división. Pues sí, porque 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Y 15 es 3 por 5. Como el 3 por 5 está contenido aquí, este número, 60, es múltiplo de este, que es 15. Entonces, para conseguir una lista de múltiplos de un número, en forma factorizada, que te lo van a poner, por ejemplo, múltiplos de 2 al cuadrado por 5. Lo único que tienes que hacer es ir metiendo números. El 2, el 3, el 4, etc. Hay infinitos múltiplos de un número y se consiguen multiplicando. Si un factor está contenido en otro, este es múltiplo de este. ¿Vale? ¿Está entera de algo, no? ¿No te entera de nada, no? ¿Vale? Entonces, ¿por qué dice que sí y eso? ¿Y no te entera? Ya. Pues deberías de enterarte de algo, por lo menos. Sí, sí, de algo. Vale. Le vamos a dar los divisores. No, no te entera de nada, no te entera de nada. No te entera de nada.